Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies super en roblox y bueno gente eso que escucharon al principio del vídeo era yo frotándome las manitas así Porque hace frío en primer lugar y porque estoy listo estoy preparado para otro vídeo súper genial de plantas contra zombies super y pues ya les mostré en el vídeo pasado al lanzaguisante es este de diamante que conseguimos en el vídeo antepasado y también les mostré al grano de café que no les había mostrado hasta este momento creo así que bueno en este vídeo sinceramente no sé qué hacer porque no hay eventos nuevos Y también creo que no funcionan los demás mundos la otra vez intentamos meternos a los mundos otros me está dando hipo intentamos meternos a los otros mundos y no me dejaba vamos a ver si ahora sí me deja me voy a meter a los mundos noob que estos son pues para noobs y nosotros lo somos no nosotros no lo somos pero bueno a ver ojo con la música que puede tener copyright y eso me dolería en el alma A ver aquí de estas de estas no me acuerdo si ya les mostré todas pero yo diría Que ojo que hay nuevas plantas no como por ejemplo el junco eléctrico no recuerdo haberles dicho soy el junco eléctrico o soy esta no es fea No lo sé sinceramente no no lo recuerdo y pues creo que vamos a hacer el junco eléctrico en gente Porque no tengo soles para el ajo que cuesta un millón ya fuimos el cactus está súper genial pero quiero ser el junco eléctrico gente quiero ser el junco eléctrico ahora Venga seleccionamos y vamos a meternos pues a A tiempos modernos no creo que este es el mundo más principal El mundo más principal ahí está si funciona soy el junco eléctrico bueno que guapo eh miren miren soy el junco eléctrico Rayo eléctrico dice vale pues vamos a ver que hace mi rayo eléctrico Rayo eléctrico pues si destroza eh o soy yo o quien será el que está matando a este bicho creo que era yo A ver más aparte nos pusieron música clásica de plantas contra zombies creo Si 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 miren lo estoy matando pero es un rayo letal Bueno el junco eléctrico está muy poderoso O sea está más poderoso que el lanzaguisante es del nuevo evento En el nuevo evento hay un lanzaguisante es que es malísimo Es mal bueno no es malísimo pero sus guisantes no quitan nada Sino que lo que hace es como alentar a los zombies Los alienta Los alienta a no ser tan malos A volver al camino correcto Pero miren es que doy un disparito y mato a los zombies Y ojo que tenemos por aquí a un lanzaguisante es de hielo congelado Ya lo vieron está feliz Bueno y los vuelve cubitos de hielo Madre mía Willy Los vuelve cubitos de hielo los zombies A ver me estoy recuperando la vida con mi resorte de la vida Porque ya me mordieron al parecer los zombies Y pues vamos a darles más rayos eléctricos Que esto es súper divertido eh Yo no me canso Zombies si ustedes se cansan yo no Me gusta eh El junco eléctrico está muy potente Y lo podríamos poner aquí incluso Miren en una maceta Ojo que esto es miniatura miniatura Esto si bueno si me logro acomodar Esto si sería la miniatura más perfecta que perfectín A ver ahí está Ahí tenemos la miniatura perfecta casi La miniatura perfecta no existe Y después está esto Vale pues me gusta Soy el junco eléctrico Y pues nunca se los había mostrado eh Pero está chetadísimo Eh como les digo De un rayito Como que les hago daño en área O sea daño en retrospectiva No como se puede decir Como veneno Porque les sigo quitando vida Hasta cierta cantidad Después les doy otro rayito Y miren le siga bajando la vida Hasta que bueno pues se muere El zombie Ahí está miren miren Estos caen más rápido Porque eran zombies básicos Este tenía una cubeta en la cabeza Y viene otro zombie Y pues también que se vaya a su casa Aparte creo que como que lo ralentizo eh Miren viene más rápido Y de repente le disparo Y toma a su casa Aquí me gusta Creo que este mundo Es el perfecto para farmear Porque salen muchos Salen muchos zombies Consigues pues muchos soles creo A ver tengo 509.200 Si se consigue bastantito rápido aquí Pues si quisiéramos ¿Qué está haciendo? ¡Ojo! ¿Eso qué es? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso gente? Que lo vuelva a hacer Que se repita Se vio guapísimo eh No sé que plantita habrá hecho eso Pero creo que ya lo habíamos visto También en otro video anterior Y dije que es eso Precisamente Quisiera volverlo a ver eh Quisiera volverlo a ver Para saber cual planta es Y conseguirla Si se puede Claro está Con que no sea De las de colaboración Aquí está Aquí está Aquí está Está haciendo algo ¿Quién está? Ah eh Creo que es Tomillo Quien pillo ¿No? El más pillo Ah no Es esta cosa Es como una seta Es una seta muy extraña Y tiene un báculo mágico Bueno Esta persona está mamadísima Esa persona está mamadísima No Lo siguiente A ver Me encanta como lo hace Bueno se muere No sé si ustedes lo alcanzan a oír Pero yo sí Lo hace Miren 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 Ahí está esa cosa Hace una animación guapísima A ver Yo no tengo esa planta ¿Verdad? Bueno ya probamos bastante Al junco eléctrico Ya destruimos zombies All stars Destruimos zombies De todo tipo Aquí en tiempos modernos Y miren Me van persiguiendo Me los llevo Me llevo a los zombies Me los llevo Y me los mato Me los cargo El zombie all stars Hay que decirlo Que aguanta un poquito más Y después Está el jalapeño Que también revienta Con sus rayos quemantes También tenemos Este guisante helado Como el que tengo Aquí colgado Y a ver Reiniciamos personaje Reiniciar A ver Me gustó mucho El junco eléctrico Hay que decirlo El junco eléctrico Está muy bien Pero ahora vamos a hacer El frijolito No A ver La planta esa que yo no tengo Debe de ser De estas de plantas De evento No Pelea de comida Si tengo Laun of doom Si tengo Estas no sé De que sean Han de ser Del siguiente evento Festivus Collab Ah si Esta no la tengo Por ejemplo Esta Del collab Esta Que tampoco la tengo Y pues Esta dice que es gratis Ah pero que tampoco Me la dan Es gratis Pero no No te la dan Macotito Porque no te la mereces No me la merezco A ver Pues vamos a hacer La lechuga iceberg No Ya la hemos visto Que es esta cosa El candy Canepea Candy Caneballe Y 15 mil soles No tengo esto No sé por qué Esta si la tengo Esta también la tengo Y esta también Bueno No sé cuál mostrarles Ahora Cuál les iba a mostrar De aquí de este evento Esta la tengo No Este es un lanzaguisantes Pero el aquapea Bueno la margarita No La marigoldo Seleccionamos a marigoldo Miren soy la margarita Ojo que feliz estoy Soy margarita Aunque no sé si ya subí un video Con soy margarita Me suena eh Me suena a que si A que ya subí un video Con soy margarita Y suena pues rarísimo eh Ojo Que tiene potencia Como Como un girasol eh Es margarita Por algo Miren 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 margarita Como destroza A ver Vamos a lanzar moneda Que sería su siguiente poder Miren Y saco una monedita Que guapo Que guapo Saco la monedita A ver Vámonos para allá Donde no haya tanta gente Porque quiero lanzar una moneda Y quiero verlo bien Toma Monedazo Que le di al zombie eh Toma Y se la quedó eh Que rata Que rata es Ah La puedo volver a sacar Ah yo creí que se la quedaba el zombie eh Porque es un poquito Rata A ver Toma zombie Otra monedita Una monedita para ti Otra monedita para ti Está chetadísima La 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 marigoldo Eh Margarita está Chetadita Bueno yo me lo paso super bien Con mis tonterías Gente No se ustedes Pero espero que lo estén gozando Y miren cuantos zombies me vienen Persiguiendo A ver rayo dorado El rayo dorado El rayo dorado Los va a acabar Más fácilmente Más fácilmente Si 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 Bueno siempre y cuando Pueda girar bien esto Porque la pantalla Ojo Se me quedó presionado El rayo solar Está un poquito extraña eh A ver Ya está Nos destruimos aquí Estos bichos Eh Este bicho se cayó Por Hambre Creo Toma Le dejé ahí Una moneda lanzada eh Le dejé ahí Una moneda lanzada Al zombie Toma Otra para ti Eh Les lanzo monedas a los zombies Ya tengo título para el video eh Es que esto si puede ser titulazo Titulazo Les lanzo monedas a los zombies Y pasa esto Miren miren Ojo Está haciendo algo esa planta Pues toma Los congela Los destruye Hace de todo eh Hace de todo esta Esta zeta azul Está muy potente Bueno Espero que les haya gustado Este video Makoto ya vas a terminar el video Es que no se que mas hacer Podríamos ir a otro mundo Pero creo que este es el Mas lleno de vida Hay mucha gente Jugando Eh Farmeando Les lanzo monedas a los zombies Hay muchos zombies para farmear O sea Creo que este es el mundo idílico El mundo perfecto El mundo Ah puedo acercar la cámara De Margarita A ver Eh Puedo hacer miniatura con esto No 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 Tampoco tan acercado No O si Eh Le lanzo una moneda Miren 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 Por aquí Por aquí Por donde no se vea la sombra Aquí Ya está Más o menos sería una buena miniatura Gente Creo que si Ahí Ya está Miniatura Bueno pues O la otra La otra también El junco eléctrico Me gustó mucho A ver Ahí hay algo Allá arriba Eh Y que hace esa cosa Ahí Ojo Me muerden Me muerden Los zombies me muerden No se preocupen Que me puedo curar Pero antes me curaba Más rápido Eh Hay que decirlo Que creo que nerfearon El resorte De curación Ahora cura menos O será que Margarita Tiene mucha vida Puede ser Y voy a lanzarle un rayo dorado A este zombie A ver Ahí está El zombie Y su cono A ver Ya nadie me ha dicho nada Por el chat Parece ser que nadie más Me conoce por aquí Pero bueno De vez en cuando Eh Paso a saludar Bueno No paso a saludar Sino que paso A jugar Y pues Espero que les haya gustado Mucho Eh Estas plantitas Que hoy les mostré Les mostré Esta Margarita No se cuales otras plantas Me faltaran por mostrarles O me debería de esperar A que salga un nuevo evento Y conseguir nuevas plantas Pero creo que todavía Va a tardar un nuevo evento Porque ahorita están Con lo de la colaboración Y la colaboración No la entendí Ustedes Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Que paso Eh Yo no se que me paso No pude entrar al otro juego Eh El otro juego Literalmente me crasheo Roblox O sea Entra el juego Y explotó Roblox Y no podía entrar ya Roblox Pues como en 20 minutos Así que Eh Mejor no Volverlo a intentar Bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Y no No Bien No Gracias por ver el video.